...como personas del club, así que vamos a seguir con esta seguidilla de partidos, lo cual es importante porque se puede seguir manteniendo a nivel de juego. Sí, nosotros nos dimos cuenta que dependemos de nosotros, primero ganar un partido muy pendiente como es el de mañana, si se llega a dar el resultado a favor de nosotros, yo creo que estaríamos ganando y con mucha esperanza llegar al objetivo que es llegar a la punta.